Pero muy lejos del territorio nacional y prácticamente no representa riesgo, tal parece que estará atravesando Centroamérica, lo tenemos bajo vigilancia y por supuesto que lo vamos a tener muy bien actualizado e informado para que esté al pendiente. Por lo pronto, vámonos a los detalles de esta mitad de semana aquí en la Ciudad de México. 24 grados, medio nublado, chubascos, tormentas eléctricas, esto de manera ocasional. Monterrey, con un ambiente caluroso, 33 grados Celsius, medio nublado, continúan esos chubascos y tormentas en diferentes lapsos del día. No de manera generalizada, pero bueno, es una aportación en cuanto a lluvias durante esta mitad de semana. Guadalajara, 27 grados, mayormente nublado, también con chubascos y tormentas eléctricas, esto de forma ocasional. Es mi reporte, metieron los...